¡Ahora rápidamente dice! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 negro como un zapote, ahora van a continuar, los versos del guajolote. Guajolote sal del nido, vente vamos a bailar, porque más tarde el padrino, seguro te va a llevar. La guajolote con miedo, nomás se queda mirando, se le queda viendo a Memo, que se la está saboreando. El mole con las tortillas, se bailan con mucho afán, en todas las rancherías, y en Santa Ana me hago atlá. Ya me estoy acostumbrando, que cuando pido me dan, que bonito están bailando, el chocolate y el pan. Música Lo dejé para el final, no es que lo haya olvidado, y el que baila el mezcal, nomás se mueve de lado. Música Ahora voy con el tequila, y también el refresco, se salieron de la fila, porque bailan disparejo. Música Al cruzar por dos caminos, salieron dos coyotes, que reciban los padrinos. Ese par de guajolotes. Música Voy a curarme en la muina, con unas cervezas frías, que reciban la madrina, el mole con las tortillas. Estos son productos finos, de Santa Ana me hago atlá, que reciban los padrinos, el chocolate y el pan. Música Especial pa' la madrina, nomás invite un poquito, que reciba su tequila. Y también su mezcalito. Música Me gustan mucho los vinos, porque son una belleza, que reciban los padrinos, el tepache y la cerveza. Música A todos les agradezco, ya me voy a otro destino, finalmente su refresco. Reciba señor padrino. Música Me despido de Santa Ana, esto ya llegó a su fin, y que se toque en una diana, el grupo de Chapulí. Música 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 Música